Aprobar o no el Plan de Desarrollo Municipal que es vital en la ejecución de proyectos y recursos a nivel administrativo, social, deportivo y de infraestructura, entre otros aspectos, está en el limbo. Si bien ya se encuentra en una fase inicial de estudios, llevar a cabo este proceso en el Consejo se ha vuelto una incertidumbre, más cuando a nivel nacional se ha cambiado la normatividad en algunos aspectos. Sigo todavía mi trabajo hasta que lo ratifiquen, hasta que la evaluación tenga ese mayo, no lo tienen aún. Entonces la invitación es como a continuar los procesos. Son procesos que no me afectan a mí. Yo hoy estoy, mañana no estoy. Afectaría totalmente al pueblo. Mientras no se diga lo contrario, ella seguirá siendo la alcaldesa del municipio de Bogotá. Con base en eso, ella debe seguir tramitando ante el Consejo de Comunidad de Desarrollo, porque si no lo hace, pues incurriría en falta a su municipio. Se presenta este plan y en el supuesto de que a ella le notifiquen en estos días una sentencia necesaria en el sentido de que no seguiría siendo la mandataria con ese plan de desarrollo, si es aprobado, tendría que seguir quien se encargue por parte de la gobernación como un mandatario. Algunos corporados están en desacuerdo con el nuevo proyecto. Manifiestan que es innecesario. Sin embargo, quienes defienden y son ponentes de la iniciativa creen que se pierde tiempo valioso si no se cumplen con los planes incluidos en planes de desarrollo ya establecidos, como en el del fallecido alcalde John Jairo Higuita, que tendría algunas adiciones en el de la actual administración. Incluso que se podría poner en riesgo la ejecución de los recursos por regalías, como también se manifestó por parte de los jurídicos. No comparto la idea de aprobar un plan de desarrollo. Parece muy lógico, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el municipio. Además, hay un fallo, una sentencia jurídica, donde nos deja claro que a veces está inhabilitada. Que no le haya notificado, pues pienso y muchas personas me han dado su punto de vista. Es cuestión de tiempo. El tema del plan de desarrollo, no sé por qué si esta administración promulgó por todos los rincones del municipio, que eran el continismo del alcalde de John Jairo Higuita. ¿Por qué no se sigue con ese plan de desarrollo como carta de navegación del municipio? Qué bueno que estos jurídicos, el día de hoy, y la administración en sí, nos hubieran traído a lo menos algo por escrito. Donde tan siquiera nos digan que esperemos unos días, o que hay tanto plazo. Porque la verdad, es mi incertidumbre muy grande para todos nosotros y para el pueblo entero. La invitación es a que le demos trámite. Yo creo que no tengo que sentarme a convencer a cada uno que vote positivo o negativo. Cada cual tiene esa capacidad de discernir y de analizar si quiere o no quiere votar. Nuestro trabajo como ponentes es hacer las ponencias, defenderlo en primer y segundo debate, y hacer las sesiones de estudio que sean competentes y que estamos planeando muy juiciosos, doña Reina y yo, quienes somos los ponentes. Pero entonces este plan no queda nulo al ser nula también la elección. Porque, digamos, entre comillas, lo lógico, decía que si la elección no es válida, tampoco es válido lo que se genere a partir de ello. Los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto administrativo que fue el mandato, que es relacionado con la elección de la dictadela, ese acto administrativo en este momento es vigente. Por lo tanto, todas las actuaciones que ya haya hecho durante lo que dure su mandato son legales. Hasta la próxima semana se desarrollarán los estudios pertinentes por parte de la comisión y los secretarios del municipio. Posteriormente se establece ante la plenaria del consejo el proyecto para ser o no aprobado. También queda pendiente aún el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia con relación a la nulidad o no de la actual alcaldesa Alexandra Machado.